La Asociación de Municipios de Honduras presenta Municipios Bellos de Honduras El espacio de promoción de los municipios de nuestro país Nos alegra nuevamente estar con ustedes en un nuevo programa de Municipios Bellos de Honduras Como le hemos dicho, en un lugar diferente cada domingo, en un lugar diferente de nuestro país, en otro municipio Y en esta oportunidad estamos desde Victoria Lloro Así que atención a los amigos de Victoria Lloro, los victorenses Este día es para su municipio Acompáñenos a visitar Victoria Lloro, pero antes veamos el resumen de nuestra última visita Que fue precisamente a la tierra del bosque, Jocón Lloro La última visita fue a Jocón Lloro, el municipio que forra sus montañas con bosques de pino Los habitantes de Jocón Lloro protegen este recurso con vehemencia Y próximamente contarían con el apoyo de la Unión Europea en este propósito Tenemos un proyecto que va a ser muy favorable para lo que tú dijiste Para la ecología de este municipio Y para seguir embelleciendo todo este paisaje que tenemos a nuestra espalda Que es muy bonito, que es la reserva de nuestro municipio Que es uno de los municipios que está más protegido de toda Honduras En Jocón funciona una cooperativa de productos lácteos Que está evitando los intermediarios Abriendo su propio mercado Y ofreciendo su producto a un mejor precio Entre los consumidores de varios municipios Actualmente habemos 33 personas, socios constituidos Y el beneficio que hemos tenido es la mejora de precios Jocón Lloro lleva adelante diversos proyectos de pisos saludables Techos y amplía su red eléctrica Todo a través de la municipalidad Vea este programa en www.amon.hn O en Youtube Como Municipio Bello de Honduras Jocón Lloro Todo está aquí Somos orgullo, catracho, tambor, cultura Somos trabajo, corazón, café de altura Aquí está Honduras Solo tienes que venir Todo está aquí Victoria Lloro Victoria Lloro en la División Política Territorial de 1896 Aparecía con el nombre de Aldea Morillos Perteneciente al municipio de Zulaco En 1902 se creó el municipio de Morillos Que más tarde la comunidad cambió por el nombre de Victoria Uno de los enigmas del departamento de Lloro Y del municipio de Victoria es la lluvia de peces Algunas explicaciones científicas dicen que sucede una vez al año En un lugar diferente Cuando una tromba marina es succionada del océano para caer en diferentes lugares de Lloro En Youtube Bajo el nombre de Lluvia de peces en Lloro se encuentra este video La lluvia de peces en Lloro es quizás la historia folclórica más conocida y antigua del departamento de Lloro Continuamos nuestra visita aquí en el municipio de Victoria en el departamento de Lloro Luego que durante todo este mes le hemos presentado pues imágenes Y hemos visitado varios municipios del departamento de Lloro Dentro de ellos pues hace dos domingos estuvimos en Morazán Aquí en el departamento de Lloro También el domingo pasado le presentamos Jocón en el departamento de Lloro Esa enorme riqueza de bosques Y hoy continuamos nuestra gira aquí en Victoria Lloro Está conmigo ya el alcalde Sandro Obilson Martínez Alcalde del municipio Alcalde, bienvenido al municipio Bellos de Honduras Sí, gracias a ustedes, gracias al presidente Bendec Por hacernos estas visitas aquí a nuestro municipio Bienvenidos ustedes aquí a nuestro municipio Victoria Y gracias por la entrevista Bonito municipio, bonita cabecera municipal alcalde Con mucho esfuerzo supongo que han podido mantener este casco urbano Con tan bonitos detalles y un lugar tan transitado Sí, pues gracias a Dios mantenemos este municipio limpio Con poca delincuencia Y gracias a Dios pues estamos trabajando con el pueblo Pues haciendo proyectos como pavimentación de los barrios Electrificación, centros de salud, escuelas y kinderes ¿El municipio de Victoria Lloro es un municipio agricultor? Sí, ganadero, agrícola La fuerza de este municipio es el café El café, ok Vamos a ver un poco de la producción de este municipio En este breve resumen Y posteriormente volvemos aquí con el alcalde de Victoria Lloro Victoria es un municipio caficultor Sus montañas con altitudes superiores a los 500 metros Sobre el nivel del mar Producen café comercializado en el país y fuera del país La municipalidad nos ha ayudado en varias cosas Como lo es el proyecto de la luz También mantenimiento a las calles Que con fácil, con gran facilidad Pues uno logra traer las cosas que necesita del pueblo ¿Y el proyecto de la luz como les ha ayudado? No, de gran manera porque aquí era un sueño Pues en estos lugares acá nosotros nunca pensamos que iba a haber luz eléctrica Y ahora pues ya nos evitamos de comprar gas como lo hacíamos antes El locote por lo consiguiente Que era un gasto bastante complicado Porque había que ir a lo que es Las Vegas A acaparar todas esas cosas Continuamos nuevamente con el alcalde Sandro Ovilson Martínez Alcalde del municipio de Victoria Lloro Nos comentaba sobre la productividad del municipio Alcalde, ¿en qué ha basado su administración en este último periodo Respecto a la infraestructura del municipio? Sí, pues la hemos basado porque este municipio es uno de los municipios Que solo tenía seis aldeas electrificadas De 144 aldeas y 97 caseríos Hemos electrificado en los cuatro años de gobierno 60 aldeas Y estamos siguiendo electrificando más Carreteras, pues teníamos pésimas carreteras Hemos reaperturado 28 y aperturados 14 Con kilometrajes grandes, pues de 75 kilómetros Y vamos avanzando gracias a Dios Y gracias a nuestro presidente Es decir, una gran cantidad de aperturas O mantenimiento de carreteras Que llevan a sectores productivos del municipio Sí, hemos basado en nuestro gobierno Y tirándolos a las montañas Donde se produce café, donde está la ganadería Y donde está la riqueza de este municipio Pues este municipio produce más de 75 mil quintales de café Y va hacia más Porque si ustedes van a la finca Van a ver hectáreas extensas Pues que están sembrando Y mucha gente que está tirándose a lo que es café Alcalde, en ese sentido Podemos explicar y pensar Que el municipio en sí Es un municipio con mucho potencial agrícola Sí, todo el municipio es agrícola Tenemos el sector Bajo Grande Que es pura ganadería El sector Tegucigalpita es café Y el sector Altamira Y esta montaña aquí que es La Peña Produce café también Y lo que es valle, agricultura Como ser maíz, frijoles En el caso de la educación, alcalde ¿Qué inversión se ha hecho desde los fondos municipales? Sí, estamos construyendo Hace un mes acabamos de terminar el colegio de Las Vegas Está terminado Estamos terminando también Tres kinderes que habían quedado comenzados Y ya ahorita pues se finiquitaron todos Y en cantidades de los cuatro años Logramos hacer 17 kinderes y cuatro escuelas y un colegio ¿Y ahí hay también pago de maestros y de personal auxiliar? Sí, aquí desgraciadamente hay aldeas que están bien remotas Y esas se pagan con maestros municipales Tenemos 47 maestros municipales en nuestro municipio En el caso de la salud, alcalde ¿Qué inversión ha hecho la municipalidad? Quiero informarle a usted, amigo televidente Que normalmente en este programa presentamos diversos casos De municipios que hacen pago de maestros Pago de enfermeras, pago de doctores en el área de la salud Y mucho personal auxiliar Estoy casi seguro que es el caso de Victoria Lloro Claro, y da la casualidad que este municipio en salud Es un municipio descentralizado Con fondos del gobierno Se pagan, se pagan 12 promotores El fondo a veces solo llega hasta 9 Lo demás lo paga la alcaldía Lo mismo con los doctores Porque este municipio es extenso Tenemos 12 fronteras con municipios Entonces es muy grande Y a veces con lo que dice el contrato No logramos cubrir Lo demás pagamos microbióloga Que se tiene que pagar con fondos de la alcaldía Pagamos también las colectoras Que son la gente que está apuntando en los centros de salud Y los que están dándole asistencia Allá a las enfermeras Y todo eso sale con fondos municipales Pero bendito Dios Es un proyecto que funciona en nuestro municipio Y estamos bien El caso de la... Bueno, eso es en el área de la salud Usted, alcalde, recién recibió el voto de confianza De la población para continuar 4 años más Dentro de su periodo municipal O sea, fue reelecto más claramente ¿Cuáles son los proyectos futuros? Estamos por construir este... Un proyecto de un mercado municipal Pues como ustedes pueden ver La gente pide trabajo Y está aquí a la orilla del parque Vendiendo sus negocios pues Y la idea es construir un parque Aquí cerquita En un lugar que le llamamos el Sanjón Para que esta gente pueda irse al mercado municipal Y puedan trabajar allí Y hay cantidad de proyectos Seguimos con la electrificación Estamos reaperturando una carretera aquí cerquita Hacia la Peña Y hacia la Laguna del Quebracho Que estamos con Retro y Volquetas Reparándola y aperturándola Y seguimos trabajando Para que nosotros tuviéramos el voto de confianza Es porque no hemos parado de trabajar No hemos recibido transferencias Y seguimos trabajando Porque la base para poder volver a ganar una reelección Es trabajando con el pueblo Y eso es lo que estamos haciendo Donde estamos abriendo la carretera van a haber 80 personas Regando el balastre que tiran la polqueta Y así es que hacemos trabajo Lo mismo con los proyectos de electrificación Hay fondos directos de las aldeas Para poder lograr hacer los proyectos Porque esperando el ENE ha sido difícil No hemos tenido ayuda del ENE Y todos los proyectos Las 60 aldeas que hemos electrificado Las hemos hecho con fondos municipales Y con fondos del pueblo ¿Cuántas aldeas le hacen falta por electrificar? Son 144 aldeas que tenemos que electrificar Nos faltan 80 y pico Y esto está programado para el próximo Al menos hasta donde llega Estamos programando otras 60 para estos 4 años Esperamos en Dios que nuestro presidente Juan Orlando Pues nos ayude para poder hacer ciertos esos proyectos Porque en el proceso de campaña Él vino y nos prometió los ejidos de este municipio Que tenemos esos grandes problemas aquí Victoria, los terrenos son de condueños le llaman El presidente se comprometió a pavimentar los 15 kilómetros De aquí al desvío de Sulaco Y a darlo en los ejidos que tanto pide este pueblo Y de aquí aprovechando la entrevista de ustedes Le hacemos un saludo a nuestro presidente Y solicitándole antemano que nos cumpla esa propuesta Que el pueblo se lo vamos a agradecer Un breve recuerdo Sería un recuerdo precioso que nos dejaría nuestro presidente Juan Orlando Créanme que lo recordaríamos toda la vida Y nos arreglaría un montón de problemas Porque Victoria no es pobre Este municipio es muy rico Para su información tenemos el proyecto El Cajón Nos tiene invadidos 92 kilómetros y 144 mil hectáreas Y nosotros no recibimos beneficio del ENE Entonces yo creo que a cambio de eso Si nos regalan los ejidos Si nos pavimentan 15 kilómetros que ocupamos Sería algo como retribuirnos lo que nunca nos han dado Bueno y alcalde ya para terminar la entrevista Yo quisiera que usted enviara un mensaje A los habitantes de Victoria y Oro A los victorenses como les llaman por su gentilicio Y que enviara un mensaje pues a ellos Y a la población de este municipio Que quizás está dispersa a nivel nacional Si pues un mensaje a los victorenses Que están fuera de nuestro municipio Fuera de nuestro país y decirles que Aquí estamos nosotros la corporación Trabajando por mejorar este municipio Y que ojalá pues muy pronto nos podamos ver Y que Dios les bendiga Muchas gracias el alcalde Sandro Ovilson Martínez Alcalde del municipio de Victoria y Oro Vamos con más información de este municipio a continuación Los cafetales dan trabajo al menos a mil familias en Victoria y Oro El potencial de Victoria es la siembra de granos básicos y el café Y su mejor tesoro es su bosque Entre las especies de árboles que encontramos Está el granadillo Un árbol medicinal considerado como raro por la botánica A causa de los pocos ejemplares existentes En el municipio de Victoria y Oro Las comunidades con el apoyo municipal Han logrado establecer algunas áreas para protección De la generación de agua Y de los recursos naturales A causa de que existe un buen número De árboles De mucha, mucha, mucha calidad Y mucho costo económico Que han sido amenazados Muchas veces Por depredadores del bosque A causa de eso Aún aquí En Victoria y Oro Se conservan algunas especies de bosque Que son raras En Honduras Uno de ellos es Este árbol Este árbol se llama El árbol Toncontin La madera de Toncontin Si usted no sabía De donde viene El nombre de nuestro aeropuerto En Tegucigalpa Es a causa de este árbol Toncontin Veamos también Otras especies De árboles De madera de color Que existen aquí En Victoria y Oro Hay en los bosques De Victoria y Oro Árbol guayabillo Una madera de color blanco Muy dura Utilizada en décadas anteriores Para hacer los garrotes De la policía Victoria y Oro Con esfuerzo de las comunidades Y el apoyo municipal Ha logrado la conservación De su entorno natural Alcalde Sandro Obilson Martínez Alcalde Del municipio De Victoria y Oro Ya lo vimos en la entrevista Todo esto Que se mira aquí Alcalde ¿Cómo han logrado Conservarlo? Si Hemos declarado Nuestro municipio Verde Porque Como usted puede ver Pues gracias a Dios Todavía tenemos bosque Y es un trabajo arduo De todas las comunidades Para mantenerlo Aquí no se aceptan Quemas Para hacer milpas Ni para hacer frijolares La gente está Haciéndolo con barreras Y esperamos mantener esto Para poderles heredar A nuestros hijos Un municipio mejor Pues con bosque En todo su entorno Y darles una vida mejor El municipio verde Significa precisamente Todo eso La protección De la erosión Y de todas las malas prácticas Que se llevan al campo Para dañar la naturaleza La comunidad Ha tomado la iniciativa En ese sentido Alcalde Si Las comunidades La corporación Y toda la parte La sociedad civil Está trabajando por eso Para que Podamos mantener Este municipio Sin cero quema Y un montón Cero talas De bosques Que es lo que Ha sucedido siempre Y estamos tratando De que nuestro municipio Se mantenga En uno de los lugares Frescos Pues como usted Lo puede estar observando Ahorita Con árboles Que en algunos sectores De nuestro país Ya no existen Y aquí Pues ya Ustedes le han hecho Las tomas Y pueden ver Que existen Variedades Pues como ser Nogal Caoba Cedro San Juan Y el Elementado El famoso Toncontin Pues que Que poca gente Lo conoce Pues y en estos lugares En estas fincas De nuestros municipios Existen Y esperamos Que Seguir en ese proceso Pues tanto nosotros Como corporación Y las próximas Que vengan Sigan el ejemplo Pues y podamos Mantener a nuestro Querido municipio Bonito Gracias Alcalde Sandro Ovilson Martínez El resultado De esas prácticas Y de ese cuidado Es precisamente esto Esta Transparente Caída de agua Que viene de las montañas Arriba Y que llega Hasta muy abajo Dando salud Y vida A las comunidades Por donde cruza Vamos a pasar A otra sección En nuestro programa Que llamamos Postales de mi país Y posteriormente Regresamos aquí A Victoria Lloro Bienvenidos a Postales De mi país De mi país De mi país Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Nuestros recursos. Nuestra gente. Aprecia tu país. Conoce tu tierra. Honduras. Música. Música. Evitemos los incendios forestales, construyamos las rondas cortafuego preventivas, protejamos las fuentes de agua, evitemos un sombrío futuro. Honduras es de todos y protegerla es deber de todos. Un mensaje de la Asociación de Municipios de Honduras, AMON y este medio de comunicación. Morazán, Lloro, lugar que alberga el Parque Nacional Pico Pijol. En el parque esta bonita cascada de leite de los vecinos de Morazán. El Parque Pico Pijol refugia diversas especies de animales silvestres, ubicados en estas frondosas montañas. El alcalde de Morazán, Denis Fuentes, trabaja con los maestros del municipio para formar una nueva generación de estudiantes, con oportunidades, a pesar de la lejanía del campo. Usted puede ver este programa en www.amon.hn O en Youtube, con la clave Municipio Bello de Honduras, Morazán, Lloro. Todo está aquí, somos orgullo, catracho, tambor, cultura. Somos trabajo, corazón, café de altura. Aquí está Honduras, solo tienes que venir. Todo está aquí. Noticias Amón presentó El acontecer en los municipios de nuestro país y su asociación. ¿Por qué las municipalidades son la instancia más cercana a las comunidades en nuestro país? Precisamente por esto, porque pueden aglutinar las fuerzas de la comunidad junto al esfuerzo del gobierno. No, este es un ejemplo de ello. Este bosque sirve de refugio de diversas especies silvestres, como el gato montés, venado cola blanca, el mono cara blanca y los tigrillos. En la apertura de esta calle en una aldea a media hora de la cabecera, llamada el quebracho, los hombres de la comunidad trabajan junto a la comuna. En esta jornada se encontró esta pequeña pero mortífera serpiente coral. Las aperturas de calles combinan dos aportantes. La municipalidad hace el traslado del material selecto y los hombres de la comunidad ponen la mano de obra no calificada. Directamente nosotros en esta carretera pues estamos fracasados porque directamente la laguna del quebracho necesita una carretera porque también se cosecha maíz. Y esta carretera la hemos manejado jalando piedras en el lomo, mira esas piedrotas, a los baches y yo con mis hijos, porque yo soy el que degradamos 40 sacos de maíz afuera de los vecinos. Y entonces los beneficios, estamos tan alegres, verdad, con el alcalde porque aquí no había venido un alcalde a apoyarlos. Los tolupanes son de las etnias más antiguas del país. La historia cuenta que el cacique tolupán Sicumba comandó la feroz resistencia en el Valle de Sula contra los españoles. Don Pedro de Alvarado habría derrotado los tolupanes y las comunidades se habrían replegado a los departamentos de Olancho y Lloro. Ellos son los descendientes de Sicumba y en los próximos días estarán inaugurando un centro comunal para realizar sus tradiciones tolupanes. Gracias al alcalde que tenemos actualmente que los ha beneficiado bastante en gran manera en eso, en lo que es la educación y la salud. En que nosotros tenemos dificultades porque los tolupanes son los que generan más hijos, verdad, y es donde se prolongan más las familias y hay muchas comunidades que no tienen escuelas. El alcalde se ha multiplicado para hacer proyectos que nosotros hemos quedado hasta el mirado con la actitud que ha hecho el alcalde en la ejecución de proyectos. El alcalde ha estado haciendo hincapié en hacer este salón con los beneficios de que la tribu en sí, de la que vamos a ser beneficiados las 23 comunidades. Es un proyecto netamente para los tolupanes. Estamos haciendo este salón porque ellos no tienen dónde hacer sus reuniones. No tenemos, ellos nunca han tenido beneficios de parte de las corporaciones municipales. Por lo que decía Narciso, pues siempre los tratan indiferentes. Entonces, la idea es que después de este salón nosotros estamos gestionando también un centro de salud para las 23 aldeas de tulupanes porque hemos visto la gran diferencia en que los tratan a ellos en los centros de salud de los ladinos. Entonces, a través de este medio que ustedes nos prestan, queremos decirle al ministro de salud que nos apoyen en esta gestión porque también los tribus tulupanes son Honduras. Y nosotros estamos haciéndole este salón para sus propias reuniones. Queremos construirle el edificio para hacer el centro de salud. Y esperamos que el ministro de salud nos escuche y nos pueda brindar el apoyo para que esta gente de los tulupanes puedan tener ese gran beneficio. Además del centro comunal, próximamente la comunidad será integrada a la red eléctrica. Ya están en la comunidad los postes para el tendido eléctrico. Cerca de la comunidad tulupán se encuentra un colegio que genera mucha esperanza. Es el Instituto Técnico Pedro Amaya, donde se construirá un centro de adiestramiento agrícola. Esa construcción se inició con fondos extranjeros, pero el donante por cuestiones de salud, que era un español, se retiró del país y no pudo terminarla. Este año, a través del CMDA y todas las organizaciones comunitarias van a apostarle porque se trata de un centro de capacitación donde los técnicos en agricultura que egresan de nuestra institución van a capacitar a los grupos organizados campesinos de la zona para que mejoren sus técnicas de producción. Va a dar beneficio a todos los grupos organizados. Si un grupo viene a capacitarse en, por ejemplo, producción en ladera, aquí va a ser capacitado. Si un grupo viene a capacitarse para riego y drenaje, aquí va a ser capacitado por parte de los técnicos que van a egresar, de los jóvenes. Entonces, en esa construcción también han apostado los otros centros educativos. Desde el Jardín de Niños hizo una donación de 200 lempiras a los pequeñines ya apostándole a este centro porque viene a ser de interés comunitario, no solo del instituto. En la cabecera municipal de Lloro se encuentra esta escuela, que está siendo preparada por la municipalidad, padres de familia y autoridades, para el año lectivo 2014, para funcionar sin ningún problema pedagógico. Al igual que en este centro, la municipalidad contribuye con el mantenimiento de todas las escuelas en el municipio. Bueno, hemos tenido el apoyo del alcalde en un 100%, podríamos decir, porque él siempre ha estado anuente, a apoyarnos más que todo en el aspecto de contratación de maestros en las escuelas municipales. Por decirlo, nosotros tenemos alguna necesidad en alguna aldea, en algún caserío, venimos y le planteamos al alcalde en una reunión y él siempre ha tenido la respuesta de su parte y de la corporación para hacer las contrataciones y así suplir ese faltante, ya que el gobierno no se ha dado abasto para cubrir toda la cobertura a nivel de todo el municipio y por ende del departamento también. Aquí ha construido un sinnúmero de jardines y escuelas, ahora solo falta la parte estructural que es poder buscar las maneras de conseguir las plazas para que funcionen de una mejor manera, para un mejor incentivo salarial más que todo. Como se ha informado el gobierno del presidente Hernández, está fundamentado en cinco puntos básicos, que incluyen la seguridad, el programa Vida Mejor, generación de empleo, transparencia e inversiones. Aquí está un pueblo de todas las edades, estamos cumpliendo compromesas de campaña, hoy estamos iniciando una serie de proyectos que a lo largo de estos cuatro años llevaremos para el beneficio de la gente más necesitada. Hago una invitación a todos para que mancomunemos esfuerzos para poder lograr en estos cuatro años la diferencia, que tengamos resultados distintos y positivos. La empresa privada, los líderes comunales y los gobiernos locales debemos tener una visión de desarrollo en todos los aspectos. En dicho programa hay muchas ideas del presidente Juan Orlando, además de las iniciativas y gestiones del señor alcalde, abogado Juan Carles Morales Pacheco, en donde se contempla beneficiar a campesinos, obreros, estudiantes, amas de casa, vendedores de mercados, comerciantes, intelectuales y policías, entre muchos otros. Por eso se llama Vida Mejor. Y se trata de algo de mucha solidaridad. Dios nos hizo a todos con la misma dignidad y en consecuencia nadie es más que otro, pero por esas desigualdades de la vida tenemos que atender a la gente que más necesita. Por un municipio con una vida mejor, Glenda Mesa, Edwin Sarabia, Relaciones Públicas, Alcaldía Municipal. Recientemente visitó la zona de reserva de Huangololo, Agua Fría, principal fuente que abastece de agua potable la ciudad de La Paz y Cane. La señora alcaldesa Gilma Ondina Castillo y que también son dos grupos de campesinos que han invadido esta zona y que también fue declarada área forestal. Pero cuáles son los convenios que ella pues realiza, especialmente con un grupo de campesinos organizados, defensores de la flora y fauna. Pues nosotros estamos ahora iniciando un proyecto de protección a la zona de reserva. Este lugar pues es especial para nosotros porque representa las fuentes de agua con las que cuenta la comunidad de La Paz. Y entonces ahora hemos iniciado un proyecto de tener una cuadrilla por un mes ahorita en un plan piloto para que se mantenga la zona de reserva. 19 hectáreas van a ser cuidadas y este grupo ya tienen unos coordinadores y el trabajo específico de ellos es cuidar la reserva, mantenerla limpia y por supuesto que nos ayuden ellos a que la protección contra el incendio. A trabajar se ha dicho y a cuidar lo que nos pertenece, señor alcaldesa. Claro, son 3.000 hectáreas las que tenemos aquí, son 3.000 hectáreas de amplio bosque que ellos están ya con la responsabilidad de cuidarla y por supuesto ahora vamos a tener que iniciar un trabajo conjunto con ellos para que este mes que vamos a iniciar con el plan piloto se venga a complementar con unas gestiones que vamos a hacer a través del ICF y el SANA para que esto sea continuo. No podemos permitir que estas áreas tan hermosas, nosotros estamos acompañados de un grupo de personas y todos estamos impresionados de ver las bellezas naturales con que contamos. Tenemos que rescatarlas, protegerlas y traer la gente de La Paz que conozca que tenemos turismo escondido. Y uno de los más interesados en poder reforestar la zona y revisar los convenios que en otros gobiernos también se firmó son el grupo de campesinos organizados, defensores de lo que es toda esta zona y que piden revisión con todo este tipo de convenios. El señor Rafael Ávila es uno de los principales y nos comenta. Es que lo que están viendo ustedes es que este bosque se necesita que lo cuidemos, son 28 kilómetros cuadrados los que nosotros queremos cuidar y yo le pido a las organizaciones que nos ayuden a mantener 28 kilómetros cuadrados de zona de reserva porque es donde están las fuentes de agua que necesita, no solo para los de La Paz, si los de La Paz no saben lo que tienen, no conocen este bosque yo les aseguro que hay un montón de gente que ya no va a venir porque están viejitos, nunca han visto este bosque y es que aquí en la entrada si vamos más adentro yo les aseguro decir que se va a encantar del bosque que tenemos. Para municipios bellos de Honduras, desde el Valle del Suroeste de La Paz y Comayagua, este fue un reporte de su corresponsal Gilberto Galvez. La salud de los victorenses es similar a la de los habitantes de cualquier municipio, las patologías principales son las relacionadas con los climas cálidos, enfermedades respiratorias y de la piel. Los centros de salud cuentan con el respaldo de la alcaldía. Bueno, él es nuestro gestor, ¿verdad? Nuestro gestor decimos porque él es el que firma el contrato con la Secretaría de Salud y la alcaldía entonces él nos apoya en todo lo que la alcaldía puede, ¿verdad? En lo que está a su alcance y hasta a veces hasta donde no puede, pero él nos apoya muy bien. ¿En qué consistió ese apoyo? Bueno, él es el que firma el contrato con la Secretaría, como dije anteriormente, y además todo lo que es en cuanto a que necesitamos nosotros personal para pagarlo porque no está dentro del convenio, dentro del presupuesto que nos dan. En eso nos apoya en si tenemos que llevar pacientitos a veces a llorar o algo que tal vez no está la ambulancia o están malas, entonces él también nos apoya en vehículos, muchas veces en pagar personal, ¿verdad? y en todo lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Entonces él nos apoya. Entre los proyectos que han tenido un impacto social considerable es la reparación de la carretera entre la cabecera municipal y la aldea Las Vegas. Por años fue un camino difícil de andar. Hoy es una vía todo el año transitable. Además, la calle ha comunicado también una obra de mucho valor humano. En la comunidad de Las Vegas, una colonia de viviendas populares fue hecha en su totalidad por fondos municipales a un costo de millón y medio de lempiras. Noticias Amón presenta Más de 154 mil visitas en www.amón.hn Visitas a los municipios bellos de Honduras Más de 120 municipios Su vida diaria El sector productivo Historia Sus lugares turísticos Sus parajes Y mucho más En programas de una hora Son la mejor herramienta para conocer los municipios de nuestro país Este es un esfuerzo de la Asociación de Municipios de Honduras Para los hondureños de nuestras comunidades en todo el país Atención alcalde, alcaldesa Este es el calendario de foros regionales Organizados por la AMON Para dar a conocer temas de importancia en la gestión municipal 25 y 26 de febrero en Olancho Para el departamento de Olancho 27 y 28 de febrero en Tegucigalpa Para los departamentos de Francisco Morazán y El Paraíso 4 y 5 de marzo en San Pedro Sula Para Santa Bárbara, Cortés y Lloro Y finalmente 6 y 7 de marzo en La Ceiba Para los departamentos de Atlántida, Colón, Islas de la Bahía y Gracias a Dios Más información en www.amon.hn A diario usted puede recibir las más bellas estampas de Honduras Su gente y sus costumbres Ingrese a Facebook y en el buscador coloque Asociación de Municipios de Honduras Presione Me Gusta y a diario información de los municipios de Honduras y su asociación Las imágenes de nuestro país Nuestros recursos Nuestra gente Recuerde, en Facebook, en el buscador coloque Asociación de Municipios de Honduras Presione Me Gusta y listo Hasta su oficina o su teléfono móvil Los municipios de nuestro país y su asociación Dedica este verano a viajar en familia y conocer tus raíces En ambientes sanos llenos de naturaleza Historia, gastronomía y cultura hondureña En esta Semana Santa, aprecia tu país Conoce tu tierra Honduras Evitemos los incendios forestales Construyamos las rondas cortafuegos preventivas Protejamos las fuentes de agua Evitemos un sombrío futuro Honduras es de todos Y protegerla es deber de todos Un mensaje de la Asociación de Municipios de Honduras, AMON Y este medio de comunicación Noticias AMON Noticias AMON presentó El acontecer en los municipios de nuestro país y su asociación Durante la presente semana se desarrolló la tradicional feria patronal del municipio de San Jerónimo Copán Con actividades para toda la familia En la que se destacan encuentros deportivos Coronación de la reina de la feria Fiestas bailables Actos litúrgicos Entre otros El alcalde municipal Freddy Antonio Arita nos informa Bueno, gracias a Dios Miro presentando al platense De regalo para la gente Y agradeciendo al alcalde Puerto Cortés Que nos ayudó con este equipo de fútbol Partenero aquí El presidente del club deportivo platense Y dar la bienvenida a toda la gente Que nos está acompañando Al club deportivo platense A todos Y que los acompañe aquí también ¿Qué es la actividad de las actividades? Bueno, está la ocasión de la reina de la feria El sábado tenemos rodeo Está la fuga norte de San Salvador Luego el domingo está el sábado Los Silver Stars El domingo están los halcones Para la gente Grupo Santa Fe también Y está la fuga norte También en Río La invitación para toda la gente Que nos acompaña A la entrada a todos lados Que nos acompañen Que sean bienvenidos aquí En San Jerónimo Copán Lo más atractivo de las actividades Fue la monta de toros Con la participación de toreros De Centroamérica Que lucharon por un bolso De 40 mil empiras En el marco de la feria Se tuvo la visita Del club deportivo platense De Puerto Cortés Quien ganó 4 goles por 2 A un combinado del municipio En San Jerónimo de Copán Con imágenes de Carlos Morales René Escalón Para municipios bellos de Honduras Por hoy es todo Esperamos nos acompañe El próximo domingo En un nuevo programa De municipios bellos de Honduras Que Dios bendiga Victoria y Oro Y que Dios bendiga Honduras Con permiso Todo está aquí Somos orgullo, catracho, tambor, cultura Somos trabajo, corazón, café de altura Aquí está Honduras Solo tienes que venir Todo está aquí Todo está aquí Todo está aquí Cheque para decir todo bien Un vaya pues una sonrisa Hoy te invitan a venir Somos tierra de oportunidades Hay culturas milenarias Hay culturas milenarias Hay tanto por descubrir Todo está aquí La magia del Caribe Azul, el sol, la playa Honduras es el mar Es la verde montaña La gente amable Que hará tu estadía feliz Todo está aquí Somos orgullo, catracho, tambor, cultura Somos trabajo, corazón, café de altura Aquí está Honduras Solo tienes que venir Todo está aquí La magia del Caribe Azul, el sol, la playa Honduras es el mar Es la verde montaña La gente amable Que hará tu estadía feliz Todo está aquí Somos orgullo, catracho, tambor, cultura Somos trabajo, corazón, café de altura Aquí está Honduras Solo tienes que venir Todo está aquí 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 Gracias por acompañarnos Le esperamos el próximo programa